Música A mi Colombia le canto la cumbia, a Venezuela le canto la cumbia, a Panamá yo le canto la cumbia, pa' que vengan a bailar A mi Colombia le canto la cumbia, a Santa Marta le canto la cumbia, a mi hijo lindo te canto la cumbia, pues te quiero de verdad Y decirle, a mi Colombia, mi padre, mi padre, mi padre Y decirle, a mi Colombia, mi padre Saludos para Juancho Domínguez, de KTP, Estado de México, con sus amigos Música A mi Colombia le canto la cumbia, a Venezuela le canto la cumbia, a Panamá yo le canto la cumbia, pa' que vengan a bailar A mi Colombia le canto la cumbia, a Santa Marta le canto la cumbia, a mi hijo lindo te canto la cumbia, pues te quiero de verdad Y decirle, a mi Colombia, mi padre, mi padre, mi padre Y decirle, a mi Colombia, mi padre Paraé? Y decirle a mi Colombia, mi padre Y decirle, a mi Colombia, mi padre, mi padre... Y decirle a mi Colombia, mi padre, mi padre, mi padre Y decirle a mi Colombia, viens de Panamá yo le canto la cumbia,based Y iría a mi Colombia, vive la paciencia por el delanoZA Desde el pueblo, cuando melודה,ời sea todo el pueblo bien ¡Gracias! ¡Gracias!